Bienvenidos a Distrito Metaverso, mi nombre es Carlos. Yo soy Katy. Y aquí estamos, otro año más empezando temporada, aquí con nuestro vídeo de noticias semanales. Recordad, todos los jueves a las 9, un resumen de las noticias más destacadas de realidad extendida y tecnologías relacionadas con el Metaverso. Vamos dentro. Pues sí, chicos, ya estamos aquí de vuelta otra vez con las pilas cargadísimas porque la verdad que este año promete va a haber muchas novedades y nosotros vamos a estar aquí para contároslas todas, todas y todas. Y es que vamos a empezar ya porque, chicos, llevamos un par de semanas, dos, tres semanas sin publicar este vídeo y ojo, ojo, que lo que viene es tocho. O sea, ahora vamos a empezar con este vídeo que tiene tela, tiene tela con todas las novedades y cositas que ha habido. Haremos un pequeño resumen y os contaremos algunas noticias de cosas que han ido pasando durante estos días, ¿vale? Pero es que viene muy potente, desde nuevas gafas, HTC se ha vuelto a meter en el mercado, PSVR 2 que llega ya, noticias de pico, de meta, de todo el mundo metiendo caña y el Metaverso creciendo, chicos. Así es que antes de empezar, por supuesto, feliz año, feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Halloween, feliz un poco de todo, ¿no? Feliz todo. Feliz de todo. Feliz San Valentín ya dentro de poco. Sí, y feliz cumpleaños, ¿vale? A quien le toque. Espero que estéis muy bien y que nos sigáis acompañando como lo habéis hecho hasta ahora durante este 2023. Y ya sabéis, comentarios, sugerencias sobre este vídeo, sobre lo que contamos, sobre nosotros, sobre el pelo de Katy, sobre mis camisetas, lo que queráis, ¿sabes? Os lo decís en los comentarios. Y vamos a empezar con noticia 1. Y empezamos con HTC Vive y es que ha presentado un nuevo visor, su Standalone, ¿vale? Durante el CES 2023 y ha abierto ya las reservas de su XR Elite por 1.419 euros. Ese es el precio del que podemos ir reservando ya nuestro visor con los envíos comenzando a partir del 25 de febrero. Además, con la reserva nos van a regalar 5 juegos. Tendrá su propio catálogo Standalone y tendrá la capacidad para jugar a PC, ¿vale? Vía CableLink o Wi-Fi, ¿vale? Como tiene ser común en todos los Standalone que tenemos hasta ahora. Ya habían dicho que el precio sería elevado, pero bueno, ciertamente esto los aleja de los consumidores estándar, ¿vale? Acostumbrado a los precios de Meta Quest 2 y Tico 4. Respecto a las especificaciones... Respesto. 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 Respesto con pesto. ¿Tienes hambre? Sí. Las especificaciones, ¿vale? Mejor, sí. Continúa. Continúa. Por favor. Más o menos tenemos cosas muy parecidas a las gafas que ya teníamos, ¿vale? Tenemos lentes Pancake, resolución de 2K por ojo, una tasa de refresco de hasta 90 Hz, un FOB de 110º, tracking de manos, 8 GB de RAM, tenemos un Snapdragon, un XR2, ¿vale? Como viene siendo común y tenemos un pass-through a color y en estéreo, que hasta que no lo probemos, pues no podemos decir si será bueno, ¿vale? Las gafas, pues bueno, pesarán un poquito más de medio kilo. Pero lo que viene siendo también común, tampoco son de las más ligeras, ¿vale? Tampoco son de las más ligeras, pero bueno, veremos qué tal. Bueno, ya te digo, hasta que no las probemos, si es que HTC no está haciendo campaña de marketing por ningún lado. O sea, no está enviando gafas, a ver, a nosotros nos han enviado muchísimas gafas, pero no se las está enviando a nadie, ¿vale? Hemos hablado con gente en Estocolmo, internacionales, ¿vale? De habla inglesa, canales, youtubers y demás, y no se las han enviado a nadie. Entonces no sé qué tipo de marketing está haciendo de HTC, el precio, te digo, se va muchísimo, porque por ese precio te compras 3 Quest, o 3 pico, o una de cada y todavía te sobra dinero. Claro, sí, pero bueno, son un poquito más baratas que las MetaQuest Pro. Claro, pero las MetaQuest Pro a nivel de hardware se supone que va a otro lado. Bueno, no sabemos, es que estas habrá que probarlas. Es que, ya te digo, que están haciendo un marketing un poco raro, por lo menos con respecto a influencers y creadores de contenido. Dicho todo esto, ya te digo, empezamos fuerte con estas gafas, pero es que hay más. Siguiente noticia. Y seguimos noticia con nuevos visores, es el caso de ShiftTall, no ShiftFall, no, que sería como mierda cae, o sea, no, no. ShiftTall, ¿vale? Que ha proporcionado... ShiftTall, vamos. ShiftTall, sí, eso. El caso es que ha proporcionado las especificaciones técnicas de las versiones de Meganex o Meganex y Meganex Business Edition. Estás cambiando la taza todo el rato de sitio y luego yo, si tengo que hacer cortes, se va a ver la cámara, la taza, así como que se mueve sola. Bueno, fantasmas. Jamón. Mirad ahí, es que además esta taza mola un montón, de Traffic Jumps, de un juego de Vertigo Games, ¿eh? Y bueno, pues fijaros en la taza. Bueno, yo voy a lo mío, ¿vale? Bueno, si queréis detalles de especificaciones, lo contamos un poquito también en nuestra web, ¿vale? El enlace lo tenéis en la descripción, distritoxr o distritometaverso.com. Y tengo una pequeña descripción, ¿vale? Que he cogido de su web como para contaros un poquito cómo es este visor, pero la verdad es que es un poquito muy así como marketiniana, ¿vale? Pero os la cuento, ¿vale? Estas no son mis palabras, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Meganex, Meganex, su versión estándar, un visor centrado en proporcionar la máxima comodidad y ligereza, sin renunciar a una capacidad excelente. Vamos, que no nos has dicho nada. Pero es que no acabas, espera, espera, espera. Pensado para jugadores intensivos que invierten más de 2.000 horas anuales en el metaverso, se lanzará entre marzo y abril de este mismo año. Bueno, que se lanza en marzo. No has dicho nada. La verdad es que sí, este tipo de descripción... Ni en marzo o abril, o sea, ni especifica eso, ni en marzo. Claro, es que me hace mucha gracia, ¿no? Este tipo de, oye, que quiero vender un poco la moto y, escucha... Y no sé cómo. Sí, sí, que esto para gente, para mi madre y para gente así tal, pues a lo mejor cuela, pero oye, para nosotros este tipo de descripciones, pues son un poco... Y el Meganex Business Edition, ¿tienes algo que contarnos interesante? Pues a ver, no voy a leer otra descripción de este tipo, que también tiene la suya, pero muy resumido contaros que la diferencia principalmente va a venir con el uso compartido, ¿vale? Que va a permitir que se pueda utilizar muchos usuarios a la vez, ¿vale? Esto es una alianza también, además de esta empresa, con Panasonic y veremos, veremos que sale de aquí, aunque ya te digo, de momento la cabeza la sigue liderando Meta, ICO, PSVR, Pimax, por su lado, y ya se esté haciendo cosas erradas. Siguiente noticia. Y pasamos de nuevo a otro visor que también fue presentado en el CES 2023, y es que la empresa japonesa Sharp ha presentado un prototipo de visor de última generación que solo pesa 175 gramos. Hostia, eso... hostia, a ver, a ver, a ver, cuento más, cuento más. Y puede conectarse a un teléfono móvil o a un PC mediante cable. Eso sí, este visor no tiene fecha de producción programada. Claro, aquí es un visor que con lo poco que pesa, se ha prescindido de todo, de los controladores de la batería, y se ha optado por una conexión de cable tipo USB-C para conectarlo directamente cuando queramos al PC, al PC no, al móvil. Lo curioso es que este visor puede plegarse como a unas simples gafas y llevarse encima dentro de un estiche. Chiquitito, chiquitito. Tenemos un visor que, bueno, sí tiene 6D OF, tiene una cámara con pass-through, ¿vale? 2K por ojo, un taza de refresco ojo de 120 Hz, un foco un poquito más chiquitito, ¿vale? De 90 grados con, por supuesto, lentes Pancake. Claro, es chiquitito, pero matón. Pero bueno, hasta que no salgan, hasta que no estén producidos, hasta que no lo podamos probar, pues no os podemos decir más. Pero, como veis, la cosa va de visores, la gente está apostando para este año, para el 2023, y vienen más, y vienen más. Y entre tanto visor no podría faltar el de Apple. Pero, ¿qué es lo que está pasando con Apple? Pues yo estoy un poquito ya un poco mosqueado, ¿eh? Porque aquí hay rumores de todo tipo. Hace unas semanas teníamos rumores y daban las especificaciones de un pedazo de visor que iba a salir seguramente este año y que iba a rondar los 3.000 euros de precio, ¿vale? Muy enfocado a realidad mixta y a realidad aumentada. Pues bien, hoy mismo, o ayer, ¿vale? Justo, acaba de salir otro rumor, otra historia que por lo visto han cancelado indefinidamente ese visor. Y se preparan para crear un visor de realidad virtual, ¿vale? Ya nos olvidamos de realidad aumentada, de realidad mixta. Ojo al dato con esto, ¿vale? Apple dice que quiere ir a por la realidad virtual y que el headset que va a sacar, las gafas, van a ser mucho más baratas. ¡Pum! Venga, opiniones ya. O sea, decírmelo, comentarios, opiniones a tope. Decimos adiós a MetaQuest 1. Y es que sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar. Y ya, finalmente, se habla de que su muerte será en 2024. Dicho de otra forma, MetaQuest 1 dejará de recibir soporte de cualquier tipo en algún momento de 2024. Fecha por determinar. Para empezar a sacar su muerte, pues Meta ha hecho algunos cambios, que los enumero de manera rápida. Se podrá seguir usando las Quest 1 y las aplicaciones disponibles, eso es bueno, pero ya no habrá nuevas funciones para Quest 1. El mantenimiento del software del sistema de correcciones de críticos y de parches de seguridad se mantendrá hasta 2024. Los usuarios de Quest 1 ya no pueden unirse a grupos ni crearlos. Y los usuarios de Quest 1 que pueden acceder a las funciones sociales de Meta Horizon Home perderán el acceso el 5 de marzo de 2023. Adiós, MetaQuest 1. Adiós. Vamos ahora con otra noticia. Microsoft, ¿vale? Y inteligencia artificial. Ya sabemos que Microsoft está muy interesado en adquirir, digamos, assets y empresas de realidad virtual. Entre ellas, OpenAI. OpenAI es la empresa detrás del generador de imágenes DAL-E y el famoso chatbox conversacional ChatGPT, ¿vale? Que ya lo conocemos, lo hemos hablado aquí, hemos tenido vídeos en el canal e incluso hemos hecho algún vídeo generado por el propio ChatGPT. Pues bien, Microsoft está muy interesado en comprar esta empresa. Porque, claro, no es ningún secreto que hay un gran interés por las empresas en dominar la inteligencia artificial. Claro, por esa razón, ¿vale? Por ese intento de posicionamiento en este área, Microsoft está dispuesto a invertir, o ya de momento se ha visto y envuelto en conversaciones, de 10.000 millones de dólares para comprar OpenAI. De momento no está claro si el acuerdo se ha materializado. OpenAI podría llegar a estar valorada en más de 29.000 millones de dólares. Aunque este martes el propio CEO de Microsoft ha anunciado en su cuenta de Twitter que ChatGPT estará disponible en Azure OpenAI Service. Es decir, ChatGPT tendrá una API propia y otros desarrolladores podrán integrar su IA en sus aplicaciones y servicios. Flipas, 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 flipas. O sea, 2023, aparte de realidad virtual, inteligencia artificial. Esto lo vamos a meter en el canal. O sea, tenemos que hablar de inteligencia artificial, de esta tecnología, ¿vale? Porque tela lo que viene en 2023 con la inteligencia artificial, ¿vale? Que de aquí en poco nos ves que ponemos aquí unos, una Katy ahí de inteligencia artificial y un Carlos y hablan ya directamente. Y debaten entre ellos. Y debaten entre ellos, ¿sabes? Seguro. Ojo. Y bueno, hablando ya de ChatGPT, vamos a pasar a la siguiente noticia, pero que está muy relacionada, ¿vale? Hablamos de la siguiente actualización del ChatGPT, ¿vale? La primera de 2023. Y es que la semana pasada ChatGPT ha lanzado esta actualización donde estuvo inaccesible. Esta aplicación estaba inaccesible durante muchas horas, ¿vale? Y ahora, de momento, vuelve a estar, ¿vale? El caso es que todas estas mejoras, al final, van orientadas al rendimiento, donde se supone que va a rendir mejor en diferentes temas. Va a tener también una mayor libertad en generación de respuestas, ¿vale? Ahora nos salta a la primera de cambio con el típico mensajito de, eh, que soy un modelo de IA que no puedo tener sentimientos y no puedo responder a esta pregunta, ¿vale? Que si lo habéis probado alguna vez, me imagino que sabéis de lo que hablo. Pues se supone que ese mensaje nos va a salir ahora menos frecuentemente. También durante los segundos que el ChatGPT tarda en general su respuesta completa, podremos pedirle que, antes de que la termine, que aborte esa acción. Claro, pues a veces era mucho tiempo y a lo mejor nos habíamos equivocado y no había forma de pedirle que cancelase, ¿vale? Pues ahora sí se puede cancelar. Y otra cosa curiosa ha sido que el historial de conversación deja de estar disponible. Y claro, esta actualización viene con algo que, bueno, pues que no sé si se esperaba o no, pero ha salido con una versión premium, ¿vale? Es decir, que tendrá una parte más profesional que, si queremos, pues pagamos, ¿vale? Como tiene tantos usuarios, pues oye, el dejarse unos eurillos por bastantes miles de usuarios que pagarán, pues es un modelo de negocio bastante aceptable. Claro, que tienen que monetizar, pues al final habrá muchos ingenieros, mucha gente ahí detrás preparando eso. Así es que ChatGPT tiene versión premium de pago. Y ahora pasamos a una noticia de NFTs. No vayáis, eh, no os hagáis corriendo. Vale, ya sabemos que no es vuestro tema favorito. De algunos, de algunos de vosotros. De algunos de los que os gustaría escuchar, pero bueno, es información y es bueno estar informado, así que cuéntanos. Claro, a ver, el que quiera negar el uso de los NFTs y cómo se va a integrar en nuestra cultura, en nuestro día a día, en la tecnología y en todo, en las gafas de realidad virtual, es, bueno, pues quiere negar lo indegable y lo que va a pasar, ¿vale? Está directamente relacionado, igual que la inteligencia artificial, igual que otras tecnologías, todo el tema de blockchain y NFTs está. Simplemente quería mostraros una pequeña noticia, porque si ya lo sabéis, los NFTs iban de capa caída para abajo. Pero hay una gráfica, ¿vale? Que es la de adopción, creo que es de Gartner, que lo que hace es que la gente tiene súper emoción con esto, luego cae abajo en picado y después empieza a subir poquito a poco, ¿vale? Hasta que se estabiliza. Eso pasa con todas las tecnologías, pasó con la realidad virtual, pasó con los móviles, pasó con la televisión, ¿vale? Pues esto es lo que está pasando ahora con los NFTs, ¿vale? Ha tenido esta caída y ahora empieza la remontada. Y ya te digo, no me meto mucho más en el tema, pero simplemente contaros eso, que los NFTs estaban de capa caída y ahora empiezan a remontar, empiezan a volver a tener interés y empieza a subir un poquito todo esto de precio, empieza a haber más movimiento y más regulado, ¿vale? Porque ya todas las estafas que ha habido ahí, de eso ya se va conociendo, todas esas cosas van cayendo y las cosas que quedan ahora van quedando un poquito más decentes, ¿vale? No me quiero más meter en el tema, que sé que a algunos nos gusta mucho, pero vamos con la siguiente noticia, que es de Cultura y Salud. Y sí, porque Cultura y Salud es una de las que más te gusta, es una de las secciones que más te mola a ti, ¿no? Y nos vas a hablar ahora de MinFanKids, que es uno de los proyectos finalistas en la Copa Mundial del Emprendimiento. Pues sí, la Copa Mundial del Emprendimiento se ha celebrado esta última semana en el Acuario de Sevilla, y en la que tres startups sevillanas han resultado finalistas en lo que supone la mayor competición mundial en materia de emprendimiento. Entre estas tres últimas finalistas os queremos destacar MinFanKids, esta que hemos dicho anteriormente. MinFanKids, un proyecto pionero en fomentar el desarrollo infantil de las áreas motora, cognitiva, sensorial y educativa. Destinado a familias con niños y niñas con daños neurológicos, con profesionales de atención temprana, psicología o logopedia. El proyecto se trata de desarrollar actividades de estimulación infantil a través de la realidad virtual. Aquí seguimos viendo cómo la realidad virtual vuelve a posicionarse en un campo, en este caso en el de la reorientación y la estimulación temprana infantil. Muy, muy, muy interesante. Gracias, Katy. Pero proyectos como estos son los que habría que fomentar, darnos a conocer y que estas empresas crecieran. Y sobre todo, pues que la gente lo conozca, porque al final se quedan un poco ahí en la oscuridad. De hecho, si alguno de vosotros conocéis algún proyecto de cultura y salud o hay alguien que necesite alguna empresa y queréis que os lo contemos aquí, por favor, contactarnos, ¿vale? Porque esta sección de cultura y salud sí que queremos darle más voz, pues justo por lo que dice Katy. Porque estos proyectos muchas veces salen con un propósito, pero como no hay un interés económico, sino es más bien un interés, digamos, del beneficio de la gente y demás, pues no van acompañados de una campaña de marketing potente y generalmente no es fácil darnos a conocer. A nosotros a veces nos cuesta encontrar información de estos proyectos, pero luego te pones a mirar ahí un montón. Entonces, si conocéis algo, ¿vale? O participáis en alguno, contactarnos. Y vamos ahora con el gadget de la semana, con el Flip VR. Sí, hace poco más de una semana la gran feria de electrónica de consumo, ¿vale? El CES, que se ha celebrado en Las Vegas, ha cerrado ya sus puertas, pero nos ha dejado muchísimas novedades. Entre ellas, controladores con stick, gatillos, botones, con la peculiaridad de poder realizar un movimiento de muñeca y desplazar dicho controlador a la parte posterior de la mano, dejando así la palma de la mano libre para realizar cualquier tarea sin complicaciones. Es algo anecdótico, es algo curioso que probó Palmer Lucky, como podéis ver en el vídeo, y que os lo dejamos como, digamos, avance de lo que son los gadgets de la semana, que ya estamos preparando porque este año van a venir gadgets, pero para aburrir, ¿eh? Para aburrir. Y continuamos con la sección de videojuegos de realidad virtual, que tenemos muchas ganas. Y recordad que luego hay un sorteo, ¿vale? Que habíamos sorteado un montón de juegos que os vamos a contar, ¿vale? Y empezamos con FitXR, ¿vale? Que estrena dos nuevos entrenamientos, ¿vale? Para ponernos más fuertes que el vinagre, ¿vale? Skull y Studio Combat. La verdad es que el fitness sigue siendo algo que encaja muy bien en la industria de realidad virtual. Y FitXR es uno de los juegos, pues, más conocidos, ¿vale? De esta tecnología. Y, como ya hemos dicho, ha implementado dos tipos de ejercicios. El primero se llama Skull, que se basa en pilates o entrenamientos de fuerza isométrica, ¿vale? Ciencias entrenamientos que se concentrarán en los brazos, otras en las piernas y otros en el cuerpo entero. Básicamente tendremos que imitar, imítame, los movimientos de los instructores que nos harán ganar tanta fuerza como equilibrio. Por otro lado, tenemos los entrenamientos del Studio Combat, que se centrarán en mejorar nuestro cardio, ¿vale? A base de realizar movimientos ofensivos y defensivos, como si estuviéramos viviendo un combate. Recordemos que FitXR está disponible en MetaQuest 2 y requiere una suscripción de 9,99 euros mensuales. Pero tiene, bueno, tiene una prueba gratuita de 7 días. Eso sí, como hemos dicho, ¿vale? Esto estaba disponible para Meta, ¿vale? Pero es que para PC y para PSVR todavía se sigue llamando Vox VR, ¿vale? Que era como se llamaba antes, ¿vale? Ahora ha pasado a FitXR, ¿vale? Y se supone que en los próximos meses cambiarán, ¿vale? De Vox XR en FitXR, tanto en PC como en PSVR. Pero de momento no hay fecha confirmada para este cambio. Car X Drift Racing Online recibe una importante actualización para poder jugar en VR. Es un juego de carreras de derrape de pantalla plana con una gran calificación positiva. Dicha actualización es totalmente gratuita para los propietarios del juego base. No es un juego nuevo en sí mismo, pero es un nuevo juego para la realidad virtual. Y para aquellos que buscan nuevos juegos de carreras VR, definitivamente vale la pena echarle un vistazo. El juego ofrece toneladas de autos, opciones de personalización y pistas. Cada vehículo se maneja de manera diferente y por lo tanto hay que tomarse su tiempo para aprender. Nuevo mod VR para el juego Alba a Wildfire Adventure. En esta ocasión ha salido un mod VR, no oficial, pero eso sí, gratuito, para el juego Alba a Wildfire Adventure. Es un juego entrañable en el que explorar y hacer buenas acciones, gráficos cuidados y buena música. Pocos requisitos para poder jugarlos. Comentar que es un juego que ha sido desarrollado por el estudio galardonado en los premios BAFTA. La responsable de Monument Valley y Assembly with Care. El juego lo regalaron hace un tiempo en Epic Games o si lo habéis agregado a vuestra biblioteca y no os acordáis. También lo podéis encontrar en Steam. Este mod lo podéis descargar directamente desde GitHub. Os dejo un enlace en la descripción. Y ahora pasamos a un nuevo simulador de vuelo con soporte VR, Falcon 4.0. Es un juego de vuelo que lleva más de dos décadas sobreviviendo gracias a una comunidad entregada. En concreto el juego salió en 1998, pero lleva tiempo actualizándose gracias al mod Falcon BNS. La verdad que la dimensión y grado de detalle que ha alcanzado el juego es increíble. Se ha convertido en una leyenda por derecho propio. Pathcraft y The Secret Circle llegan a MetaQuest 2 el 19 de enero. La verdad es que estamos teniendo un inicio de 2023 con unos cuantos lanzamientos muy llamativos. Dando lugar a unas semanas muy completitas. Así que en el momento del que estaréis viendo este vídeo, a partir del jueves día 19, ya estarán disponibles Pathcraft y The Secret Circle para MetaQuest 2. Pathcraft es una especie de lemmings en realidad virtual con toques de puzles muy complejos. Aunque tiene un toque así infantil y como para niños, no es nada para niños. Es muy complejo. Si os gustan los juegos de puzles nosotros los pudimos probar. Luis B. ha estado probando también en el análisis que lo tenéis en la web de Distrito Metaverso. Es la caña. Respecto a The Secret Circle, es un juego en el que podemos explorar libremente los escenarios. Hablar con sospechosos y resolver toda clase de puzles como una especie de aventura gráfica. Todo mientras el peligroso hombre que nos persigue para hacer unos trocitos de cuando en cuando aparece. Si queremos sobrevivir, tenemos que ser inteligentes para llegar a alguno de los múltiples finales, ojo con esto que es lo más me mola, en los que salimos vivos, ¿vale? Y no en una bolsa para cada vez. Qué bonito tener tantos juegos de VR para elegir. Rebomón lleva más de un año añadiendo actualizaciones y siguen poco a poco trabajando en este proyecto. Para resumirlo, actualmente Rebomón es el Pokémon de la VR. Pues ahora podréis descargarlo desde vuestras propias MetaQuest, desde la tienda de AppLab, por supuesto. Es un gran paso para este juego que es Cross Platform y Cross Play, entre Quest, PC VR y versión móvil. El juego es totalmente gratuito y no es necesario pagar nada por jugar. Eso sí, si jugáis mucho a este juego, pues a lo mejor podéis conseguir algo de pasta consiguiendo NFTs, vendiéndolas con su token Rebo, o incluso en competiciones, podéis participar, ¿vale? En competiciones que se celebran dentro de este juego y, bueno, pues hay premios. Una pequeña noticia de videojuegos es, digamos, es una polémica, ¿vale? Hay quien dice que sí y quien dice que no y quiero que me contéis vosotros. Hitman 3 se supone que ha ganado el premio al mejor juego de VR en Steam, donde las votaciones son votos de la comunidad. Claro, hay gente que dice que hay juegos muy buenos y que el Hitman 3 simplemente se trata de un port bastante decepcionante. ¿Qué opináis? ¿Realmente creéis que Hitman 3 es el juego que debería de ser ganador de este mejor juego de VR? ¿O hay otros? Yo personalmente creo que hay otros mucho mejores, pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Y ahora tres noticias express. Gran Turismo llegará a PSVR 2 el 22 de febrero. Gran Turismo 7. Este juego se podrá jugar en realidad virtual con una actualización gratuita, y así lo ha confirmado Sony en su presentación en el CES 2023. También Beat Saber confirma su lanzamiento para PSVR 2. Tesura Games traerá a España The Walking Dead Sun and Sinners, el Retribution, o sea, el 2, en formato físico. O sea, que lo podremos tener ahí para coleccionistas. Y era una noticia que, aunque es un poquito antigua, ¿vale? Porque ya es de un par de semanas, pero no lo habíamos comentado. Sí, es un juego de Electronic Arts que anunció por sorpresa la llegada de Grid Legends para MetaQuest. Grid es un juego de competición de coches, deportivos, trailers o monoplazas. O de carreras. No es un juego nuevo, es un juego que ya existía, pero ahora lo sacan, lo ha salido para realidad virtual. De hecho, bueno, tenemos un análisis completo en nuestra web de distritometaverso.com. Bueno, chicos, y ahora una cosa que queremos meter, una nueva sección, ¿vale? En este noticiero, ¿vale? Y es una sección de humor, ¿vale? Es una sección pequeñita en la que queremos coger alguna recopilación, pues, de algo divertido, ¿vale? Puede ser alguna opción, puede ser alguna situación cómica, algún juego, algún corto, alguna cosita, ¿vale? Que tenga relación relágicamente con realidad virtual, metaverso y demás y sea de humor. Será un vídeo que podrán ser de 10, 20 segundos, lo que sea, ¿vale? Tendremos esta sección. Os lo ponemos, este va a ser el primero. Es un poco a modo de piloto, así es que decirnos si queréis esta sección o no, ¿vale? Todo va a depender si os interesa. Pero bueno, la ponemos, ¿vale? ¿Lo veis? Y continuamos con las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te va a depender? ¡Oh, shit! ¿Vaní o no? ¡Oh, my god! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y ahora, chicos, vamos con los sorteos, ¿vale? Como había 10 ganadores en el sorteo anterior que hicimos en Navidad, recordad que nos tenéis que seguir las redes sociales, escribir y demás, para no alargarme mucho aquí en el vídeo, os dejo los nombres de los ganadores en la descripción del vídeo, ¿vale? Contactarnos, los que hayáis ganado, nos enviáis un email para recibir vuestra clave de juego, ¿vale? Y en este primero vamos a hacer un pequeño parón, ¿vale? Respecto a los sorteos, pero en el siguiente volveremos, ¿vale? Estamos recopilando juegos, nuevos juegos, porque ya nos quedamos sin juegos con todos los que dimos en Navidad, ¿vale? Y estamos recopilando nuevos juegos, nuevas cositas que yo quiero involucrar, pues a marcas, para hacer sorteos, para regalar gafas, demás, vienen juegos nuevos, ¿vale? De PSVR2, de un montón de cosas, así es que estar atentos a estos sorteos. Dicho todo esto, ¿vale? Yo creo que ya lo tenemos todo. Ya está. ¿No? ¿Algo más que decir, Katy? No. Este es el comienzo de una nueva era. Volveremos al estudio, tenemos hoy aquí un poquito de luz, hemos tenido que improvisar por, bueno, problemas técnicos que hemos tenido, ¿vale? Pero volveremos al estudio, prepararemos todo esto mejor a nivel estético, ¿no? Sí. ¿Y qué nos queda decir? Pues tu frasecita. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!